¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. Va a ser un vlog de un día, del día de hoy, claro. No sé si me notaréis que hablo un poco rara y es porque ayer por fin me puse los retenedores fijos del tratamiento de ortodoncia. El tratamiento que yo me hice fue de abril del año pasado a agosto del año pasado, o sea, fueron cuatro meses. Y desde entonces me he estado poniendo todas las noches la férula retenedora, que es igual que la última del tratamiento, pero solo te la pones por la noche, porque si no los dientes tienen esa memoria de que esa no es su posición natural y después de todos esos meses quieren volver. Esos retenedores de por la noche no es que sean especialmente incómodos, sino que después de estar todo el día libre es rara la sensación. Y sobre todo, si te vas de viaje no se te puede olvidar, porque imagínate que te pasas cinco días sin ponértelo, ya puedes rezar para que a la vuelta entren. En total, que ya ayer me puse la solución permanente, que son unos hierritos que te ponen por dentro y que te lo pegan con cemento, creo que era, al diente. En mi caso, como solo había que mover las partes frontales, solo lo tengo en estos cuatro dientes de arriba y de abajo. Pero la sensación es rarísima, es como si tuviese la parte de dentro de la férula puesta permanentemente. Y esto ya es para toda mi vida. Estoy intentando enseñaros... Ahí, ¿lo veis? Os lo quería enseñar porque sé que hay gente que se está haciendo el tratamiento también y ya considero que me he graduado en ese tema. Por lo demás, nada nuevo bajo el sol, aunque mejor dicho tengo aquí un rayito, que hace muchísimo calor otra vez, que esta semana se me ha vuelto a olvidar pedir cita en la peluquería. Es que no sé si podéis apreciar lo larguísimo que tengo el pelo. Las mechas no me preocupan tanto porque como llevo balayage no es tan evidente, pero un cortecito sí que me hace falta. Voy a darme una ducha rápida para ponerme ya todas las cremas del cuerpo que os enseñé en algún vlog anterior, que tengo ya esa rutina y bajamos. Ahora, por supuesto, vamos a ir a hacernos el desayuno. Sabéis que eso es un ritual imperdonable para mí, pero hoy me lo estoy tomando con calma. Eso sí, no entiendo a la gente que no desayuna. Los días de trabajo, si madrugas mucho, lo entiendo porque como que no te entra a esas horas. Pero los fines de semana, ¿en serio? Bueno, necesito enseñaros lo ideal que es esta funda. Todas las géminis que me estéis viendo y que seáis también indecisas, seguro que también os sentís identificadas. Me parece preciosa. Es que no sé qué me gusta más. Sí, el bordecito de cuadros, la calavera divina con su gorro cowboy rosa o el mensaje que es muy importante para vivir en paz, significa no lo pienses demasiado. Y además yo he elegido este borde que tiene motitas blancas tipo galaxia. Es divina y es de Caseify, que es una marca de accesorios tecnológicos, que es lo más porque trabaja constantemente para innovar y conseguir la mejor protección. Los aparatos que hay dentro de la funda no son baratos y hay que protegerlos bien. Que me lo digan a mí, si os acordáis de la historia del año pasado. Sí, que se me destrozó el iPhone. Caseify no solo hace productos de mucha calidad y de alta protección, sino que también los hace sostenibles. Y es que tienen un programa que se llama ReCastify, que consiste en recolectar fundas antiguas por distintas partes del mundo. Las trituran, las combinan con otros bioplásticos y restos de plástico. Así se reciclan estas fundas y se le da una nueva vida a esos desechos post-consumo. Y así reduces el plástico virgen. De hecho, esta ciencia de materiales de vanguardia de ReCastify fue nominada a un premio de diseño como World Changing Idea. O sea, una idea que cambia el mundo. Esta tecnología de ReCastify se aplica en las fundas Impact, en las Ultra Impact, las Bounce, en AirPods y en el Essential Waste Band. O sea, que te dan un montón de opciones para proteger tus accesorios de tecnología de forma sostenible. También puedes tener tu funda 100% compostable, que no deja ningún residuo. Estas fundas compostables están hechas con Ecotify, que es una mezcla patentada por ellos de biopolímeros, de almidón y de bambú. Y de esas también tienes todos los prints disponibles. Por supuesto, que sean sostenibles no significa que protejan menos en absoluto, no se ven comprometidos ni la función ni el diseño. Las fundas de Caseify están diseñadas para proteger de caídas y golpes. De hecho, según el modelo, protegen de una caída de 2, incluso a 6 metros. Y bueno, en cuanto a dibujos, hay miles de artistas de todo el mundo. Os voy a enseñar el resto de fundas que tengo, aunque definitivamente esta la voy a llevar durante bastantes días, me encanta. Está hecha con materiales reciclados y tiene un diseño muy bueno para las caídas, porque las esquinas están cubiertas. De forma que si se cae rebota, los bordes son muy gorditos, o sea que protegen la pantalla. También, por supuesto, de material reciclado tengo esta, que es transparente y deja ver el color original de tu iPhone. Esta tiene motivos florales preciosos y es muy finita y aún así no se ve comprometida tampoco la protección. Y también otra que me he cogido, mitad con print, mitad transparente, es esta. El diseño me parece chulísimo, es que hay muchísimos artistas trabajando en estos diseños. De nuevo, hecho con material reciclado. También tiene las esquinas más reforzadas, porque se ha demostrado que el 70% de las caídas sucede en las esquinas y te ofrece la protección máxima. Y luego tengo uno para mi amiga, que tiene un iPhone 14, que es esta funda, que es muy ella. Esta es 100% compostable, protege hasta una caída de 2 metros, y se descompone en dióxido de carbono, agua y otros materiales naturales. Además, es tinta ecológica y los tienes todos en 7 colores. Tenéis en la cajita de descripción el link directo a la web de Casetify con un descuento ya aplicado. No hay que poner ningún código, ningún cupón. Lo tenéis ahí directamente y podéis sumaros a reutilizar, pero proteger a la vez. Ahora sí, me está entrando un hambre, que creo que me voy a hacer unos cofres. Puede sonar a que es laborioso, pero en realidad se hace en un momentito si ya tiene pillada la receta. Así que vamos para la cocina. Bueno, realmente la receta no es mía, es la de Delicious Marta, que ya la recreé en uno de los blogmas, son ingredientes súper de andar por casa. Tengo por aquí la bufrera ya lista para enchufar, cuando esté la masa lista, y mi batidora de siempre, que vale para smoothies, vale para salsas, vale para masas, vale para todo. Vamos a ver. Vamos a añadir un huevo. Esto no es una receta vegana, pero quien lo sea seguro que ya tiene su propio sustituto para este tipo de cosas. Para adentro. Añadimos 90 gramos de yogur natural, que es un poco menos del típico vasito de yogur. Ahora le añadimos 40 gramos de avena molida con cacao. Esta es una harina que ya te viene con cacao, que es de Naturli, pero se lo puedes añadir tú por separado. Así que 40 gramos, con cuidado. Añadimos un pelín de levadura. Siempre engraso levemente. Y vamos allá. Veo demasiado líquida esta masa, eh. Si supieres cómo huele aquí. Siempre tengo miedo de abrirlo demasiado pronto, y que no esté cocinado del todo. Así que siempre tiendo a dejarlo un poquito de masa. ¿Qué decís? ¿Que sí estará o que no? Bueno, bueno. Oye, nada mal, eh. Voy a retirarlo y a utilizar lo último que me queda de masa. En cuanto al topping, mirad qué fruta más maravillosa tengo por aquí. Es fruta ya de verano. Tengo nectarinas, que son bastante minis, albaricoques, cerezas y kiwis, que no es tan específicamente de verano, pero esto va a ser lo que pongamos encima. Voy a coger un poco de cada tipo. El kiwi le va a dar mucho contraste además. Es muy importante la foto del desayuno. Yo creo que con estas frutas ya estaría. Tengo aquí los tres gofres, el último al final. Apurando el total de la masa ha salido más o menos decente. Así que lo vamos a poner aquí. Voy a aprovechar el resto de yogur que no he utilizado en la masa. Aquí no se tira nada. Tengo un poquitín de vainilla para añadirle. Esta vainilla, siempre os digo que la vainilla de verdad es bastante cara. Creo que este paquetito fueron 20 euros, pero es que dura la vida entera. Llevo un año y me queda muchísimo. Lo vamos a poner un poco por encima. También esto actúa como pegamento para las frutas. Y aparte es que si no estaría un poco seco esto. Hasta aquí. Y ya podemos ponernos creativos. Voy a poner un poquito aquí, otro aquí. Esta es mi parte favorita. La verdad es que es magnífico para tapar defectos. Listo. Yo creo que ha quedado precioso. Y para acompañar, para beber, me voy a hacer un temacha. El que tengo ahora mismo es este de una tienda granel. Por eso lo pone como a boli, a rotulador. Que se llama La Alacena. No sé si lo veis ahí. Es una tienda granel que está en calle Relator. Yo sé que este no es el método tradicional, ¿vale? De hacer macha. Debería pedirme por mi cumple una de esas brochitas de bambú para mezclarlo. Y hacerlo más tradicional. Pero de momento es lo que hay. Añado agua. Y voy a batir en frío. Ahora ya sí, ponemos un montón de hielos. La bebida vegetal que he espumado. Y el temacha. Y listo. Y finalmente así es como termina el desayuno. Decidme que no está para ponerlo en una cafetería. Por cierto, la fruta que no me cabe, por si había alguna duda, me la pongo aquí en un bol y la voy comiendo igualmente. Lo que pasa es que no quería petarlo. Tengo una sensación extrañísima con lo que os he dicho al principio del vídeo. De que es como si tuviese algo dentro de la boca que me tengo que quitar antes de empezar a comer. Quienes hayáis llevado aparatos de estos de hierro varios años de vuestra vida, conocéis esa sensación a la perfección. Pero bueno, supongo que me iré acostumbrando. Vamos a probar esto. Mmm, justo lo que necesitaba. Lo voy a hacer con diferentes frutas además es que con cada bocado vas a tener un sabor diferente. La textura de los gofres diría que es más tipo tortita. No es un gofre grueso ni súper crujiente, pero me gusta. Bueno, mirad, este macha, que como la bebida estaba súper espumada, se forman dos capas. Tengo que admitir que no es mi bebida favorita, pero tiene muchas propiedades. El refrescante está bien. Bueno, le voy a hacer otra foto desde aquí. Es que cuando grabo recetas en vlogs no me gusta spoilear mucho. Entonces nos enseño la foto desde arriba entero. Lo he editado en Lightroom, la foto era así y ha quedado así. Me voy a ir ya arreglando para salir hoy y mientras tanto os voy contando lo que tengo planeado hacer. O bueno, más bien, empiezo contándoos lo que estuve haciendo ayer. Que es que estos dos últimos días ha venido mi familia de León. Para quien sea nuevo, mi madre es de León. Y toda mi familia materna pues lo es también. Parecía que me estaba echando muchísimo, pero no. Entonces, pues ha estado aquí mi prima. Esa prima que en verano hacéis todos juntas cuando os veis y no os despegáis y es como si fuese hermana. Pues igual. En total, que ha venido ella y sus padres, mis tíos. Y bueno, pues hemos hecho algunos planes con ellos, más en plan turista. Uno en su propia ciudad pues acaba teniendo una rutina y no visita tantos sitios como si haría de viajes. Pues yo el día de ayer los acompañé casi todo el día y entonces estuve viviendo esa experiencia de turista con ellos. Fuimos a comer a un sitio que se llama Taberna Coloniales, que es súper conocida aquí en Sevilla. Si vienes de turismo sobre todo y bueno, si no también. De tapas y por cierto a mi tío, que ellos tienen un restaurante, le he sorprendido mucho lo barato que es todo aquí en Sevilla. Especialmente las bebidas. Nosotros estuvimos en el de la Plaza Cristo de Burgos concretamente porque sé que tienen varios. Y la verdad es que lo recomiendo mucho, estuvo muy bien. Después me llevé a mi prima a una de mis cafeterías favoritas, que es el Viajero Sedentario. Ya os lo he enseñado alguna vez en algún blog. Y llamaron a sus padres para decirnos que si queríamos dar un paseo por el río en barco. Y es algo que como persona que vive aquí, pues nunca se me había ocurrido hacer. Fuimos hasta la Torre del Oro y allí cogemos el barco, que te da un paseito por el Guadalquivir. Primero va hacia el Puente de los Remedios y luego va hasta el Puente de la Barqueta. Pasa por debajo del Puente de Triana, que es una experiencia mágica. Y es que muchas veces no nos paramos a pensar en la suerte que tenemos de vivir en el sitio en el que estamos, unos más que otros evidentemente. Encima era todo como muy idílico porque hacía muy buen tiempo, dentro de que hace mucho calor, pero ya estaba cayendo la tarde. Que aquí ahora mismo se hace de noche, como a las nueve y media. Y justo cuando nos bajamos ya estaba el sol súper naranja en el atardecer, precioso. Así que sí, tuve un día muy diferente de esto de salirte de la rutina. Y eso me inspiró a hoy coger la bici e irme yo sola por esa zona del río, porque es que es súper agradable. Lo que voy a hacer es que me voy a hacer como un picnic para no tener esas prisas y no sentirme forzada a volver a casa para almorzar. Sino que ya lo tengo ahí todo y solo vuelvo cuando realmente me apetezca volver. Me voy a llevar un libro también, que no sé cuál, porque el que realmente quería leer creo que no lo tengo en formato de bolsillo. Creo que es grande y eso no es nada práctico para llevar en la bici, tampoco quiero ir súper cargada. Otro motivo por el que no quiero tener esas prisas es porque es bastante complicado bajar la bicicleta por el ascensor. Entonces si puedo espaciar ese momento lo máximo posible en lugar de hacerlo solo para estar una hora afuera, mejor. Ahora veré que me pongo porque también para ir con la bici necesitas algo que sea cómodo y que tampoco sea muy largo para que no se te queden los pedales. Pero tampoco quiero que sea corto porque es más incómodo. Y por cierto, otra reflexión respecto a Sevilla, sí que es verdad que aquí se vive muy tranquilo. Vino aquí a Sevilla hace poco una chica que se llama Natalia, es instagramer. Yo creo que también es tiktoker, pero como yo no tengo tiktok, pues nos quedamos en Instagram. Ella es de Madrid y nos seguíamos desde hacía unos años. Entonces cuando vino aquí me dijo que si nos conocíamos en persona. Quedamos para comer, luego estuvimos merendando y tal y estuvimos hablando de que en Madrid a ella le parece muy estresante todo el tema de creadores de contenido. Y yo claro, pues no sé decirte si es porque realmente aquí no se respira este ambiente o es porque yo soy así de tranquila. Sobre todo se refería al tema de los eventos porque allí hacen muchos. Entonces como que te sientes obligada a ir aunque no te apetezca porque va a haber otra gente que se dedica a lo mismo. Y tú como que te quedas quedando atrás, te vas como hundiendo un poco mientras otros sí que están yendo y como que se olvidan de ti, algo así. Y claro, como aquí en Sevilla directamente acá apenas hay. Como que vives muy a tu bola y puedes separar mucho ese mundillo de tu vida normal. No sé, la verdad que fue muy interesante verlo desde la perspectiva de alguien que vive en Madrid donde está todo. Y ver que eso también te afecta. De maquillaje ya no me voy a hacer nada más y vamos a ver qué me pongo. Me iba a poner un pantalón negro pero al final voy a ponérmelo blanco que siempre se puede ser mejor para el calor. Luego este top que es bastante cortito solo que de tela tipo jersey. Yo creo que voy a ir muy conjuntada. ¡Lista! Crema solar para los 20.000 lunares de mi espalda. Y para el resto del cuerpo también. Las gafas para leer. Ahora lo que toca es preparar la comida. Muchas veces tiramos por esa opción más rápida cuando realmente tenemos comida en casa. Yo podría quitarme de cargar con eso, comprarme algo fuera allí. Y al final cada cosita que vamos gastando extra por ser cómodos cuenta. Lo bueno para mí es que tampoco estoy a cero. Si visteis el vídeo anterior es una compra bastante grande. Solo que yo no lo hice hace tres días aunque la hayáis visto hace tres días. La hice hace más de una semana. Pero también tenía intención de grabar y de hecho ya lo he grabado un que como en una semana con esos productos que compré. Este como sabéis era una alimentación sin gluten y sin lactosa. Bueno pues eso ya lo he grabado. Esos ingredientes en su gran mayoría están gastados o medios. Así que voy a ir usando lo que me queda. Por ejemplo tengo este pan para hacerme un sándwich. Si visteis ese vídeo es un pan sin gluten y es un poco diferente porque no es como súper hinchado como otros que te dan una rebanada más grande. Sino que las rebanadas son así de estrechitas. Entonces voy a hacer como si esto fuese una mitad y esto otra mitad. Voy a utilizar cuatro rebanadas. Y si puedo pues ya que estamos vamos a hacer uno de cada sabor. Y así no me canso tanto. Es que a mí me gusta mucho eso de un poquito de cada. Os cuento que el denominador común del sándwich van a ser estas tiras de Eura que son el único producto de lo que os enseñé en esa compra que me queda a día de hoy. Los usé todos los demás que es como carne vegetal de soja. Eso es lo que van a llevar los dos. Y luego lo dividido uno va a llevar estos frijoles refritos que me queda un poquito. Que en ese vídeo de lo que como en una semana os lo enseño también en otra receta y tal. También aguacate y el queso crema este vegano. Que la verdad es que está bastante bueno pero vamos al nivel del otro de la otra marca que os dije en ese vídeo y que cuesta menos. Y luego el otro sándwich va a llevar los tomates cherry semisecos. Va a llevar también espinacas y un poco de la salsa esta que me queda que hice de mostaza y miel el otro día. Por aquí estoy cocinando la carne vegetal. No creo que la vaya a usar toda porque es que no cabe. Este ya se va poniendo doradita. Y vamos con el primero. ¿Ves que el aparato este con las placas intercambiables hoy me está haciendo mucho apaño? Tampoco lo uso tan a menudo normalmente. Tampoco lo uso tan a menudo. Aquí lo tengo bien tostadito. Y para envolverlo tengo aquí una tira de papel de horno. Voy a cerrar esto un poquito. Vuelta. Ahora pongo el segundo. Mejor así. Y vuelta. Y así justo pues no utilizas más del que necesitas. Y ahora esto lo voy a meter en la bolsa reutilizable de silicona. Cerramos. Y listo. Entonces, recapitulando en este que llevo en mi bolso. Llevo la toalla. Realmente es de estas súper finitas. Ya la habéis visto pero es muy mona. Luego os la enseño mejor. Y es que si fuera tela de toalla ocuparía un montón. Así que esto, perfecto. Esto como en la compra. Lo que empieza ya aplasta lo primero. Llevo el libro. Llevo también mi botella de agua de siempre. Que la he tenido en el congelador. Como hacemos siempre. Para que esté bien fresquita durante todas las horas. La comida creo que la voy a llevar aparte. Lo voy a llevar en esta bolsa. Que es la típica de cuando vas a comprar fruta reutilizable. También voy a meter este snack que os enseñé en el vídeo anterior. Y que ya está empezado. Y una mandarina. Y teniéndolo un poco separado. Porque no está todo ahí dando vueltas en el bolso. También llevo mis gafas de ver. Y unas gafas de sol que no me las voy a llevar puestas. Y listo. Bueno y el móvil que es. Esto nos lo enseñé antes. Mirad que guay. Esta cosita se mete dentro de la funda. Otra vez metes el móvil. Y esto es un accesorio. Que sirve para engancharlo. Y ya me lo puedo llevar colgado. Que es maravilloso. Porque me gusta hacer fotos. O hacer tomas de vídeo. Y así no tengo que estar buscándolo en el fondo del bolso. Que es donde va a acabar. De todas formas como también me cabe. Pues también me llevaré la cámara. No me veis porque estoy a la sombra. Pero casi casi he llegado a mi destino. He pasado de la Torre del Oro. Y me dirijo hacia allí. Hacia la zona del césped. Bueno. Seguimos. Pues he llegado ya a mi sitio favorito. Y está lleno de turistas. Bueno. De una excursión gigante. Manuel me ha acabado de comunicar por teléfono. Que me he dejado las llaves en casa. Qué bien. No pasa nada porque mi madre tiene una copia. Así que luego con la bici paso por su casa. Y punto. A comer. Volví a resumir un poco lo que pasó el resto de la tarde en plan story time. Cuando llegué allí a casa a buscar las llaves. Resulta que las que yo le había dado extra a mi madre. No contenían la principal. La de entrar en casa. Estaban las mismas. Aún así decidí volver. Entrar hasta donde pudiese. Y dejar la bici. Y le mandé a Manuel un mensaje. Diciendo que cuando tuviese un descanso. Que me llamase. Que yo iría a recoger su llave. Bueno. Pues un rato después me encontré muchísimos mensajes. De que había tenido el descanso. Y no me había llamado. Solo me había mandado mensajes. Así que decidí que iba a pasar el resto de la tarde por ahí. Pasé por este sitio en Alplaza El Salvador. Que es casi exclusivamente de cheesecakes. Pero de muchos tipos. Hay de sabores. Tipo con pistacho. Con brownie. Sin gluten. Sin lactosa. Que es la que yo cogí. Te dan una porción. En un cartoncito. Con la forma de la porción de tarta. Para que te la puedas llevar. Y los cubiertos son compostables. Ahí enfrente. En las escaleras de la iglesia. Disfruté de mi tarta de queso con un té frío. Y después de dar muchos paseos. Antes de ir a recoger a Manuel. Volví a la parte del río. A seguir leyendo. Que avance bastante. Y a ver el atardecer. Porque el puente de Triana. Es uno de los puntos más bonitos para verlo. Así que os dejo con las últimas imágenes. Con el sonido natural. Buenas. Buenas. Los saludo. Ahora ya sí. Bien limpita. Y desde el sofá. Hogar dulce hogar. De verdad. Porque es que hemos llegado a las 10 de la noche aquí a casa. Supongo que ya con los clips previos del vídeo. Os he explicado un poco la historia. La verdad es que agradezco tener este carácter. En el que no me enfado. Para alguna gente puede ser un poco irritante. Pero para mi paz mental me viene muy bien. Es que saco algo positivo de todo. Porque realmente. Si no me hubiese pasado eso de perder las llaves. A las 6. 6 y pico de la tarde. Ya habría estado aquí en casa. En las mejores horas del día en realidad. Porque es cuando hace menos calor. Y luego la luz está más bonita. La caída del sol. Y el resto de la tarde habría sido como cualquier otro día. Y sin embargo. He probado sitios a los que quería ir desde hacía tiempo. He paseado por calles nuevas. Me he perdido un poquito. He puesto la comida a prepararse. Que como es ya tan tarde. Pues he tirado de lo que tenía en el congelador. Hoy vamos a ver un programa de viaje de estos. De nuestro próximo destino. Y ahora sí que sí. Voy a dejar aquí el vídeo. Creo que hoy voy a dormir como un bebé. Con todo el ejercicio que he hecho. Casi sin darme cuenta. Así que nada más. Que espero que os haya gustado mucho. Mucho, 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 mucho. Este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau.